Este año en Fitur lo primero que queremos demostrar es que estamos empezándonos a recuperar, a recuperar el turismo, a recuperar el turismo en Filipinas que es muy importante y sobre todo promocionar todas nuestras islas, nuestra naturaleza, todo en un entorno único y sin gente masiva ni lugares masificados. Las bellezas únicas de Filipinas están, por supuesto, compuestas por, lo primero de todo, nuestras playas paradisíacas, playas con arenas blancas, playas, islas únicas, vírgenes, islas sin mucha populación, sobre todo naturaleza, que siempre se nos olvida que aparte de las playas existen nuestras reservas naturales, los Chocolate Hills en Bojol, la naturaleza de Cebu y muchos sitios más en toda Filipinas. Lo más importante es sobre todo saber que tenemos un lazo muy estrecho con los españoles, fuimos a una colonia española y estudiamos y se nos quedó mucha de la cultura española, muchas palabras, muchas de las palabras cotidianas que utilizamos, cuchara, cuchillo, tenedor, son todas las que tenemos en nuestro lenguaje cotidiano y sobre todo la amabilidad, la cercanía de las personas, eso es lo que les espera en Filipinas, aparte de la belleza del país. Es el volcán Mayón y es uno de los que eructó hace unos casi 30 años más o menos, ya está todo recuperado y ahora está como representante de nuestro país. Los fondos marinos más destacables en Filipinas están en las islas de Puerto Galera, Puerto Galera es una isla bastante amplia con mucho fondo marino, desde peces espada a nemo, como todos conocemos, también peces de agua dulce, agua salada y muchos peces más exóticos. Tenemos muchas actividades acuáticas, tanto buceos, actividades acuáticas de todo tipo, hay rutas, rutas de buceo en varias islas, con todos los locales y sobre todo con la amabilidad de todos ellos, hacemos un entorno más sostenible en cuanto al buceo y las actividades. La conectividad aérea es bastante simple, dependiendo de la aerolínea que elegamos para viajar, ahora mismo Qatar Airways es una de las más destacables, con Turkish Airlines también, suelen ser desde Madrid o Barcelona los vuelos y son seis horas hasta Doha, en caso de que sea Qatar Airways, de Doha se hace una escala y se va de Doha a Filipinas hasta las seis horas más o menos. Las medidas de la seguridad están todas, todas, todas al día, se llevan todos los protocolos a la orden del día, se hacen la medición de temperatura, la distancia de seguridad, mascarillas en todos los sitios, tanto abiertos como cerrados, están ahora con campañas de vacunación, que es lo que creemos que va a aumentar el turismo en todo el mundo y poco a poco abrirnos al público de nuevo. ¡Gracias! 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 Vamos a Filipinas porque es un país maravilloso, la cercanía de la gente, los países, los paisajes, la playa, la naturaleza y porque tenemos muchísimas ganas de estar con vosotros de nuevo después de esta larga y dura pandemia que hemos tenido. ¡Os esperamos! ¡Mabujay!